Hola. Máxima, tenemos que hablar. Sabía que ibas a cambiar de opinión. No cantes victoria porque todavía no tomé ninguna decisión. Por mí, pensalo. Pensalo tranquilo. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Encontrémonos donde resolvíamos antes las cosas. Ahí en el... Conozco el lugar, Amadeo. Entonces nos vemos a las 10. Perfecto. Yo sabía que te iba a ganar, Amadeo. Vamos a la nuestra. Ok. Sígame. Por fin, me había olvidado que la puntualidad no es una de tus principales virtudes. Y vos te olvidaste que habíamos quedado a las 9 y media. A las 9, en punto. Ah, bueno. Pero por favor, David, no discutamos. Está bien. Vayamos a lo nuestro. ¿Me vas a vender el teatro, sí o no? ¿Y vos qué me vas a dar a cambio? Agradecés y te lo compro. Agradecés y te lo vendo. A ver, Amadeo. ¿Qué querés? Ser el director, el director artístico del teatro. Elegir las obras que se van a representar en el teatro. Ay, por favor. Obras mediocres, de medio pedo. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Acepto, acepto, acepto. Ya es caprichoso. Poné las obras que quieras. A mí lo único que me importa es seguir con mi academia, educar a los chicos, por supuesto. Te vas a llevarle una sorpresa con los chicos cuando conozcan mi obra y se dan cuenta que vos sos una ladrona. ¿Terminaste? A ver. ¿Firmás el contrato, sí o no? Máxima, yo me equivoqué muchas veces con vos. Así que me voy a tomar mi tiempo, ¿sabés? Sabés que me estás cansando realmente, Mariano. Estás hartando con tu prepotencia. Pero está bien, está bien. Tengamos la fiesta en casa. Tenés hasta mañana o la mañana para decidir si vas a firmar, sí o no. Como siempre, no ha sido un placer. Adiós, Mariano. Adiós. Adiós. ¿Y? ¿Cómo fue? ¿Carraron el trato o no? Esto recién empieza. Tengo el trato. Te amo, ya. Te amo, ya. Te amo, ya. ¡Gracias!